Nos encontramos con una señora de 64 años que ha sufrido la soledad por todo el tema del COVID-19. Nuestro propósito es que esta señal de Noticias Caracol llegue al hogar de sus dos hijos, a quienes no ve hace más de cuatro años, y ellos precisamente son su deseo para este 31 de diciembre. Este es el rostro de la fatiga que según Doña Delmira Yepes deja la soledad. A sus 64 años de edad pasa las noches en vela, esperando el momento en el que alguno de sus dos hijos cruce la puerta de su casa para visitarla. Llevo un año tirada en la cama, no tengo sino a Dios y la buena gente que me pueda colaborar. Hace dos meses murió mi esposo, llevo cuatro años y ven con mis hijos. Doña Delmira lleva varias noches soñando con tener algún aparato tecnológico en sus manos, como los que ven la televisión, para poder contactar al resto de su familia que está en Manizales este 31 de diciembre y sentir un poco de compañía. Yo me siento muy sola, me siento descapacitada porque yo no me puedo ni mover a buscar ni siquiera, ni a mover ese aparato siquiera. Su esposo era quien salía a rebuscar su medicina, a comprar los pañales y la comida, pero ahora que no está, anhela volver a ver los ojos de los dos hombres a quienes dio la vida. Yo les pido por favor que se acuerden, que se acuerden de que yo todavía existo, que ya no puedo ir a buscarlos porque es que yo no puedo ir. Como Delmira hay cientos de abuelos que hoy añoran un abrazo, compañía, amor. Dice que Dios está de su lado y su deseo para el 2021 es volver a ver a su familia, así sea por medio de una pantalla de un computador. Esperamos que ese mensaje llegue a los familiares también de esa mujer que ha batallado también el COVID-19 en la soledad. Son cerca de 800.000 adultos mayores en la ciudad de Medellín quienes también necesitan de compañía y amor para finalizar esta Navidad. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.